Gracias. 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 Nuevamente, a nombre del pueblo de Aguascalientes, agradecemos la gran distinción y la oportunidad de compartir esta jornada con el señor Yuji Koriwawa, con los miembros de su gobierno, con los empresarios y con toda la comunidad japonesa. Muchas gracias a todos y nuevamente sean bienvenidos. Decirles que anoche llegó a Aguascalientes, anoche tuvimos una recepción para él en el aeropuerto, en el aclar de gobierno, y hoy en la mañana ha recorrido Luzán, donde también a invitación nuestra acompañó el gobernador electo de Aguascalientes y que en algunas otras partes de la vida también nos va a acompañar.